Trabajamos acá, cultivamos todas las tierras, preparamos acá y nosotros ayudamos aquí a la gente en asesoría técnica para los cultivos. Ok, entonces él es Jackson y viene, ¿por cuánto viene usted y su familia? ¿Por cuánto? Venimos por nada más y nada menos que por la cantidad de 4 mil dólares. ¡4 mil dólares! ¡Mucha suerte Jackson, a usted y su familia! Y ahora recibimos a la Recia. Pase por favor Recia. Y le preguntamos a la Recia, ¿a qué se dedica y cuál es el propósito esta noche de venir a acompañarnos? Yo me dedico a hacer mucho ejercicio. Y la pregunta del millón, ¿y ese es el nombre de la Recia? ¿A qué se debe? Este, a algo que se marca mucho. ¿Se marca? Se marca. ¡Ah! Se marca, se marca. ¿A la cintura? ¡No! ¡Ah! Bueno, entonces ahí está aquí a su imaginación. Ok, entonces la Recia es por algo, ¿verdad? Sí, obviamente. Ok, ok. Entonces, ¿a qué se dedica usted? Hacer ejercicio. Ah, hacer ejercicio. Ah, yo pensé que con la Recia trabajaba, pero no. Ok, entonces, ¿por qué viene usted? ¿Qué propósito? Por ganarnos cuatro mil dólares. ¡Cuatro mil dólares! Bueno, mucha suerte Recia y que la suerte los acompañe. Ahora llamamos a la madre de familia, de la familia Barrientos, y es nada más y nada menos que la bruja Jenny. ¿Qué le está pasando? Que veo que tiene algo ahí y tiene problemas de casualidad. Sí, el problema es que mi marido no me deja en paz todas las noches. Ah, le saca el último aliento. Y me toca usar esta cosa que se llama ventolín. Ah, ok. Porque si no, yo me muero sin esto. Ok, entonces la deja sin aire, sin pulmones, sin nada. Los pulmones ya los tengo hechas leña. Ya me dijo el doctor que muy pronto me voy a morir. Ah, pues entonces a lo mejor su marido debería llamarse el Recio. Porque si le fregó otros pulmones, hija, ¿por qué? No, yo le dije al doctor, ¿cómo yo me voy a morir si estoy más gorda que él? Mire, como que en un brisa. Bueno, entonces, madre de familia, ¿por qué el nombre de bruja? No me diga que usted a su marido lo tiene encantado y por eso lo que tiene acá. Porque yo me he dedicado a embrujar a todos los maridos que tengo aquí en el 4K. Ah, entonces, quien se meta con usted, sapo, seguro. Quien se meta conmigo no puede meterse con otra mujer porque ya es solo mío. Oh, ok. Tengan cuidado, por favor, porque esta bruja los puede dejar embrujados. Y ahora recibimos a la última integrante de esta familia y se trata nada más y nada menos que de Cebollita. Vamos a ver, Cebollita, ¿usted a qué se dedica y por qué viene esta noche acá? Me dedico a hacer ejercicio. A hacer ejercicio también. O sea, que las dos hijas son fitness, son de gimnasio. Se nota, claro, claro. Pero veamos, ¿por qué propósito viene usted acá, Cebollita? Por ganar. ¿Cuánto quiere llevarse a casa? Cuatro mil. Imagínense decir cuatro mil dólares. Imagínense, si ustedes de familia Barrientos se llevan esa cantidad de cuatro mil dólares, sería cien para los padres, para la hija, para la esposa y para la otra hija. Mil dólares cada uno, mil dólares, con un total de cuatro mil dólares. Pero... Yo no me llevo nada, yo no me llevo nada porque ella me le quita todo. Bueno, eso se llama ser mandilón. Veamos, ahora ustedes nos la van a tener fácil, porque vamos a conocer a la familia que se van a enfrentar a ustedes en este juego. Y se trata nada más y nada menos que de la familia Barrientos. Y nos recibimos a cada uno de ellos. Mequibar, perdón, la familia Mequibar, que se va a enfrentar contra la familia Barrientos. Y ahora recibimos al número uno, a Chalillo. Ok, Chalillo, cuéntame usted, ¿a qué se dedica y a qué viene esta noche? Bueno, yo me dedico a cuidar la gran carrera de un rancho que tengo yo ahí en San Pedro. ¿En San Pedro? Sí. Ok, ¿y usted se dedica a cuidar el rancho? Ajá. Espérame, pues yo se la voy a arreglar. Venga, este para dentro. Cuénteme. Pues sí, yo vivo allá en los United States. Ok. Espérame, ¿qué tal cosa? Ah, pues tome este. ¿Hable duro? Pues sí, como le entes. Ah, ok, deme este. Hoy. Hoy sí. Hoy sí. Dígame, cuéntame. Sí, yo vivo allá en Nueva York, en Texas, California. Ok, en Nueva York, Texas, California. Ajá. Ok. O sea que yo tengo dos terrenos allá. ¿A dónde? Sí. Allá en los United States. Ah, ok. ¿En Nueva York y en Texas, California? Sí. Ok. Entonces yo aquí he contado Sancho. Ajá. Entonces yo cuido coquechas. ¡Coquechas! Ok. Eso me dedico yo a cuidar coquechas. Cuéntame, cuénteme qué es una coquecha. Es un animal, es fello. Fello es. ¿Un animal fello? Ok. Entonces... ¿Y esa la cuida usted y luego la comercializa, la vende? Ajá. Sí, este, yo la cuido bien. Ok, ok. Si no hay patrón, si me llega a ver, el patrón es mi charro. Ok. Y el patrón le dice, ah, la patrona. Ah, la patrona. Ah, no. Y la patrona, cuidadito. Sí. Ok. Me dijo que lo quije ella. Ajá, lo quije ella. Vaya, entonces, él es Chalillo, el primer integrante de la familia Menkiba. Y ahora recibimos a El Charro. Fuerte aplauso, por favor, para El Charro, el segundo integrante de la familia Menkiba. Veamos, Charro. ¿Usted a qué se dedica y con qué propósito viene esta noche acá? Pues... Duro. Yo me dedico a la cuida de cerdos. Tenemos por allá una hacienda en San Juan. Permítame, una pregunta. ¿Usted cuida a los cerdos o los cerdos lo cuidan a usted? Ambas cosas. Porque se ve como que usted lo está engordando en lugar en que usted exporte a esos cerdos. Cada vez que yo le voy a dar comida, tengo que probarla y eso creo que me ha hecho daño. Ah, ok, ok. Porque vendemos cerdos de calidad. Bueno, bueno. Entonces, el cuidador de cerdos es Charro. Y pregunta, Charro, ¿usted viene por esos cuatro mil dólares? Vengo por esos cuatro mil dólares. ¿Usted y su familia? Con mi familia, acá mi sobrino. Ok. Bueno, mucha suerte entonces para ustedes y recibimos ahora a El Denver. Hace Don Denver. Cooper, 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 perdón. Cooper, Don Cooper. Vamos a ver, Cooper. Cuéntenos, ¿a qué se dedica usted? Hola, hola. Sí, somos, como ve aquí, la familia. Y yo me ocupo en mi rancho de cuidar a los caballos. Yo cuido a los caballos. De cuidar a los caballos. Ok. Así es. Entonces, él cuida a los cerdos y usted cuida a los caballos. Hay aquí mi ahijado, cuida ahí en la coquecha. Y una pregunta, Cooper. Sí, dígame. ¿Cómo le va con las potrancas? Ah, muy bien, la verdad. Pues ahí tenemos muchas en mi rancho. Ok, pero usted toma cualquier potranca. Sí, la verdad, muchas potrancas que hay en mi rancho. Que las he tomado con mucho valor. Ok, una pregunta. Vea que hay dos potrancas que están allá. Tres. Sus rivales. Bueno, tres, tres, tres. Es que la otra ya está más... Disculpe, allí se me fue un zardo mío. Pues esa es la resia. Será? Sí, sí, sí. A la resia. Que vean a los cerdos que le tenemos rancho. Galán, galán. ¡Es no, por nada! Bueno, entonces... ¿Se escucha o no se escucha? Sí, sí, sí. ¿Con este? Hola, hola, no se escucha. ¿Las baterías son o qué es producción? Se están apagando muy seguido. Hola. Ok. El que está en rojo quiere decir que no tiene señal o que tiene batería. Batería, no tiene. Cordo. Porque todos quizás están cambiando. Vaya, entonces... Ahora, le preguntamos al... Ya le tomo así en la mesa. Sí, ahora. Le preguntamos a... A Cooper. 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 Entonces, usted se dedica a cuidar caballos. Sí, así es. Como le digo, cada uno tenemos un rancho. Vivimos allá en los United States, como dijo John Chalillo. Pero tenemos tierras aquí en El Salvador, ¿verdad? Cuidador de coquechas, cerdos y caballos. Ok. Entonces, a usted le gusta montar. Así es. También que me monten. Ah, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Que me monten ahí en los planes y yo, pues, ahí construyo. Ah, ok. ¿También se dedica a construcción de casa? ¿Ingeniero? De rancho, de rancho. Ah, de rancho. Ok, ok. Entonces, ahora vamos a recibir a... Don Reynaldo. Señores y señores, Don Reynaldo. Veamos. Don Reynaldo, usted a qué se dedica y a qué viene esta tarde. Bueno, yo vengo desde Chalatenango. ¿Chalatenango? ¿Pero, doctor? Vengo desde Chalatenango, desde mi rancho que se llama Nana Soledad. ¿Cómo? Nana Soledad. ¿Nana Soledad? Nana Soledad. Y ella ha venido con mi familia en los Mejivan. Porque vengo con la misión de ganarme cuatro mil dólares. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para comprar muchas cuernudas. Porque en mi rancho ya le hace falta. Son las vacas. Ah, para comer, para comprar más. Más cuernudas. Cabezas, cabezas. Cabezas, que es. Ok, ok. Porque yo necesito de esas pintas lecheras. Ah, de las meras lecheras, lecheras. O sea, que usted es buena para el ordeño. Exacto, yo le hago shh, 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 y cae. Y le cae la leche. Vengo con mi primo, mi tío y mi sobrino. Ahí se los presento. Ok. Un fuerte aplauso para todo ese público bello. Ok, un fuerte aplauso público. Y bienvenidos todos sean esta noche de juego. Cien salvadoreños dijeros. Así que, estamos ya por dar inicio a este juego muy interesante y entretenido. Así que, señoras y señores, ¡a jugar! Antes, y para comenzar, quiero que ustedes, familia Ben Kibar, se reúnan. No sé si ustedes ya traen quién es el capitán de su familia. El encargado. Vale, reúnense y ustedes también, por favor, familia Ben Kibar, elíjanme a un capitán. La persona que va a ser la encargada de dirigir a su familia. Así que, familia Ben Kibar, piénsenlo bien. Familia Ben Kibar, piénsenlo bien. Porque de su capitán depende muchas cosas. Están indecisos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No saben a quién nombrar como capitán. Vamos a ver, creo que será el padre de su familia, pero todavía no nos lo han dicho. Veamos, familia Ben Kibar, ¿están listos? Ok. Díganme ustedes, familia Ben Kibar, ¿quién va a ser el capitán de su familia? Aquí, mi presente. Ok. Entonces, el capitán, por favor, tome la posición número 1 y luego a ustedes definen quién va a ser la posición 2, 3 y 4. Porque en ese orden ustedes van a ir contestando las preguntas. Ok. Ahora, veamos.